Los neoyorquinos comparten la razón por la cual se vacunaron contra el COVID-19. Para estar preparado por si nos llega a dar el virus, no nos vayamos a emergencia, ¿ve? Por la familia y por la gente. Yo tenía mis dudas porque no la consideraba segura, pero a través de los medios he notado que sí puede ser confiable. Llama al 877-829-4692. Gracias por ver el video.